Tenemos un tronco de cono ¿Vale? Vamos a suponer, igual que antes, que esto mide 10, ahora esto va a medir 4 y esto mide 7 ¿Cómo calculo el volumen de esa figura? Lo que voy a hacer es calcular el volumen de la figura completa y luego le voy a restar el volumen de este cono chiquitito ¿Vale? Pero necesito saber cuánto mide de aquí aquí ¿Puedo saberlo o no? Por semejanza, este triángulo grande es semejante a este triángulo pequeño ¿Vale? Así que si a esto yo le llamo x 7 más x partido 10 tiene que ser igual a x partido 4 y me queda una ecuación preciosa el 4 pasa aquí multiplicando y me queda 6 x igual a 28 ¿Cuánto es 28 partido 6? 4,6 periodos 4,6 periodos Muy bien ¿Cómo sería el volumen del grande? Un tercio del área de la base que sería pi por 10 al cuadrado por la altura que es 7 más 4,6 11,6 periodos y el volumen del pequeño es un tercio del área de la base pequeña por la altura que es 4,6 periodos entonces el volumen del tronco sería el volumen del grande menos el volumen del pequeño lo que dé ¿A qué fase? ¿Cuándo te lo explica? Es fácil, es bonito es elegante Sí, vamos ¿Tú te lo de algo? Sí 1,2 1,2 2,2 2、3